Es un lugar que todos crecemos a los juegas, que sabemos que los pechos son fuertes. Justamente podemos defendernos, sabemos atacar, sabemos que vamos a golpear y esperamos el riesgo de hacer un buen partido y chocan mucho. ¿Cómo contra el pez? Sí, está pegado en la lucha, 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 en la lucha. Es un lugar que seamos censuras, y yo te gustó ayudar muchísimo. ¿La ganó y espectáculo? Sí, es importante. Cierro atrás, tenemos fuerte en casa, son más de tres, es lo más importante. Esa vez hoy se Mallet, si. ¿Cuál fue la mejor de todo el partido ha sido趕ada? No, 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 no. No, 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 ¡No, no, 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 no. Gracias.